¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Finalmente, cosas de Dragon Prince, maldita sea. Este, primero esta publicación que... Carajo, tiene un mes. Bueno, como no había nada nuevo, curiosamente no he checado esta página en un mes porque no he escuchado nada nuevo. Estuve harto de checarla una y otra y otra vez durante todo el... Durante todo el puto rato, nada, hasta que no subiera nada. Pero bueno, primero aquí ya pusieron oficialmente esto, que la temporada 3 llega en verano de este año. Digo, la temporada 3, la temporada 5. Que por cierto, miren quién volvió, es Nix. El personaje que al chile podían haberlo utilizado más. Sobre todo ahorita en la cuarta temporada. No sé, a ver, hay muchas cosas que todavía quiero hablar de Dragon Prince, pero no he hecho los videos que tengo que hacer y vos... Aquí hay un conflicto de opiniones, pero bueno, eso no importa, eso no es por lo que estaba haciendo este video. Este video nace por otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Si cargara la página... Maldito internet. Por cierto, esto... Si lo había visto el día que salió esta... Esta nueva historia corta que acaban de subir. Pero se me fue el internet toda la maldita semana y apenas ahorita pude... Apenas ahorita pude sacar para... Bueno, ahorita ya me vinieron a componer internet, ya tengo... Ya tengo, ya puedo hacer este desmadre, ya puedo leer esta historia corta. ¿Por qué? Pues porque ya saben, yo soy al parecer el único medio de Dragon Prince que... Que hace cosas en español. Así que es mi labor y aparte pues quería leerlo. Pero bueno, ya tiene dos ya esta madre. Tampoco estoy tan retrasado, pero... Pero puta, ojalá lo hubiera podido leer desde antes. Por cierto, se me olvida, tengo que sacar el traductor. ¿Por qué? Porque el traductor es una herramienta muy importante en esto. Este... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí no sé de qué... ¿Cuál es el título de esta historia corta? Porque no sé qué es Ripples. No dice Ridley. Dije era Ridley y yo digo, ah, parece un pinche... Un pinche pterodáctilo gigante que quiere robar a un... A un bebé Metroid. Y a ver, pasan los primeros cinco minutos de Super Metroid. Un juego de hace probablemente veinte años o más. No me acuerdo. Bueno, más de veinte años. O sea, le estaba... Ya como treinta años de Super Metroid, ¿no? Imagínense haber jugado ese juego el día de salida y ya treinta años, ¿no? Ahí sí ya dolería. Por cierto, ahorita estaba comenzando a jugar Super Metroid, pero bueno, eso no importa. Nada que ver con esto. Pero bueno, la traducción de esta historia corta se llamaría Ondas. Ripples es Ondas. Al parecer. Escrita por estas personas. Déjame contarte una historia. Como el más viejo de los cuentos, el tiempo se ha... Se ha alterado a su forma y cambiado su color. Una historia susurrada de unas personas a otras. Mientras que uno puede decir que termina el amanecer, otro puede insistir que termina el anochecer. Sin embargo, el corazón de la historia es una simple y llana verdad. Una estrella cayó del cielo. Tan solo con eso, ya creo que sabemos a qué se refiere. Pasó hace mucho tiempo cuando los humanos solo habían aprendido a mantener el fuego con sus manos sin quemarse. Ellos alimentaron sus preciadas llamas primitivas en secreto en la oscuridad de la noche, bajo las sombras y los sonidos, cultivándolas para que creciera y para que su brillo atrajera los ojos y la ira de los monstruos. Eventualmente, por la audacidad del fuego, fueron cazados. Y, aunque miraban a las estrellas por salvación, las estrellas también los miraban con desdén. ¿Qué es desdén? Bueno, supongo que es desdén, el disdén. Sí, con desdén. La humanidad se le había dado algo que nunca debían de tener. Y entonces vino una calamidad. Muy bien. Hasta este punto, de hecho, lo podemos relacionar con un mito de la mitología griega, si no recuerdo mal. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba el dios? Es que, si no me equivoco, los humanos habían descubierto cómo utilizar el fuego, o alguien le había dado el fuego a la humanidad, pero en el mito de la mitología griega. ¿Qué decía? Estoy parafraseando, no me lo sé de memoria, obviamente, si no lo estaría recitando bien. Pero, como dije, no recuerdo si lo habían creado ellos o se los habían dado. Pero los dioses, al ver que tenían el fuego, no recuerdo si era por una cuestión de los ritos o por otra cuestión, decidieron quitarles el fuego. Y luego otro dios, al ver que realmente el fuego es algo que se habían ganado o que realmente necesitaban, había decidido desafiar también a los dioses, a sus hermanos, para volver a darles el fuego a la humanidad. Pero luego ese dios resultó castigado. Como dije, no me acuerdo cuál era el nombre del dios, pero hasta este punto me está haciendo recordar eso. Ojalá me conociera completamente el mito, porque hubiera sido muy interesante poder complementarlo bien. Ok, yo ya iba a decir, voy a guardarme esta imagen para que sea la miniatura del video, pero no. Lo voy a hacer después. Después, el cielo abrió su boca y de ella sacó una estrella pequeña. Tan pequeña como era, brillaba con toda la esencia de un diamante. Más brillante y más hermoso que nada que los humanos habían visto antes. La estrella caída... ¿Qué es plummeted? La estrella caída se desplomó. Abajo y abajo y abajo. Hasta que chocó con el mundo de abajo. Con su impacto vino una larga y terrible noche. La tierra sangró. Los océanos se movieron. El sol y la luna se escondieron por semanas detrás del brillo de la estrella. Y en esa oscuridad infinita, los humanos se desesperaron. Estamos condenados, algunos gritaron. ¡Pereceremos por nuestras transgresiones! No puede ser, gritaron otros. ¡Las estrellas no nos traicionarían! Paciencia, susurró el más sabio de ellos. El mundo cambiará. Los humanos se acurcaron juntos. Con miedo a respirar. Esperando a que se levantara el sol. Y cuando la larga noche finalmente había pasado... Porque el sol debe salir, ¿verdad? Ellos finalmente... Ellos finalmente... Vieron aún una tierra muy... Muy infamiliar. El mundo había cambiado. Las montañas se habían desmoronado y habían... Se habían desmoronado y habían... Dejado una vista al mar. Se pensaba que la tierra había... Había tratado con su gran herida y había sangrado durante 100 años. El terror había... Había llegado a los remanentes de la humanidad como una ola. ¿Qué clase de poder cayó en las montañas? Convirtiendo el mundo oscuro y el... Y el océano a sangre de las piedras. O bueno, creo que entienden el... Es una metáfora. Ya saben, mi traducción no es la mejor. El más sabio de los humanos miró el agua. Y su propia sonrisa se reflejó a él. Y se atrevía a imaginar... Ese poder como si estuviera en sus propias manos. Que debería de... De tener permitido sostenerlo. Imagina. Él pensó. Si fuera más de lo que soy. Con un temblor en su mano. Tocó la superficie del agua. Y ondas comenzaron a formarse a través de sus... Bueno, y ondas comenzaron a formarse por sus dedos. Porque ya saben, cuando avientan una piedra o cualquier cosa en el agua. Para generar sus ondas, ya saben. El humano no podía verlo. Por supuesto que no. Él no veía las estrellas como yo las conozco. Él no conocía su arrogancia. Como ellos se regocijaban de... De ver a ese nuevo mar. Donde una vez vieron esas... Esas flamas errantes quemar con orgullo y... Quemando con orgullo y ese poder indeseado. Y ahora todo estaba tranquilo. Las estrellas miraban abajo como un... Como un espejo perfecto y veían sus propios reflejos divinos. No, el humano no podía saberlo. No aún. Él no podía ver como el toque más ligero. Un sople en el viento. Una chispa en una flama. Una simple gota en el mar. Podrían cambiar el mundo para siempre. Tanta elegancia tan simple. Tanto poder. Las ondas crecen. Chocan. Y se ahogan. Se alzan como... Como ondas. Y... O arrastran... O se alzan o te arrastran a las oscuridades de las profundidades. Espero que las estrellas estuvieran observando. Espero que lo vieran. El momento perfecto en el que sus reflejos se distorsionan y arruinan. Convertidos al caos por el toque de una simple mano humana. En esto, los humanos me enseñaron otra lección. Y entonces toqué la superficie del agua. Y vi las ondas crecer y esparcirse. Ok. Bueno, creo que la metáfora es... Las acciones se acumulan y eventualmente este pedo se va a desatar. Creo que esa es la lección que dejamos aquí. Sí, yo creo que es más o menos todo lo que puedo sacar aquí de momento. Porque pues obviamente no... No han salido ni todas las novelas de Dragon Prince. Que por cierto, las novelas son adaptaciones de la serie. No al revés. Porque he visto que hay mucha gente confundida. Más que nada en la comunidad inglesa. En la comunidad hispana no he escuchado ni madres directamente. Pero sí he escuchado mucha confusión de que si los libros son el material original y de ahí sale la serie de Dragon Prince. No. Es al revés. De la serie nacen los libros de Dragon Prince. Las novelas son adaptaciones de las temporadas. Pero bueno, como iba diciendo, como todavía no sale tanto toda la serie como las novelas, no puedo estar seguro de a dónde quieren llegar con esto. No puedo decir que no es un lugar interesante al que se pueden dirigir con árabos. Porque árabos como tal no parece un villano. Es sin duda alguna el antagonista de Dragon Prince. O por lo menos de lo que sabemos ahora. Pero por este tipo de historias no podemos decir que es el villano de la serie. No podemos decir que aquí hay un malo o maloso que hay que derrotar sí o sí. Porque habla de la arrogancia de las estrellas y toda la cosa. Que podemos asumir que son otros elfos estelares. Y como que deja abiertas muchas cosas a interpretación. Por lo menos en estas historias cortas. Que como se supone también están supervisadas por todo el club oficial de Dragon Prince. Me imagino que eventualmente se les va a hacer referencia. Dentro del material que importa. Que es la serie. Así que quiero ver a dónde quieren llevar esto. Voy a volver a leer todas estas historias una vez termine de la serie de Dragon Prince. Para ver si no fue pura mamada. Para simplemente darle buena publicidad a las series. Porque si ese llega a ser el caso voy a estar muy decepcionado. No puedo soportar otra decepción estilo Amphibia otra vez. Sí, sigo enojado por la decepción que resultó ser Amphibia en ese aspecto. Y hablando de eso sé que mucha gente le decepcionó a la temporada 4. Y escuché que para la temporada 5 ya tienen bien arreglado lo que quieren hacer. Ya tienen su camino a seguir. Ya tienen lo que quieren llegar a seguir. Yo lo único que espero es que la ejecución sea perfecta. Que la ejecución sea lo más perfecta que pueden hacerlo. Y a ver, me estoy desviando a temas que no tienen que ser. Lo único que tenemos que hacer aquí era sacar la historia corta. Ya la traducí, ya la tienen. Adiós, porque tengo que ponerme a escribir los guiones de los otros videos de Dragon Prince. Que debí de haberlo hecho cuando no tenía internet. Pero bueno. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.